Los más de 13.000 centros de votación habilitados en el país lucieron vacíos en el desarrollo de la jornada electoral de este 7 de noviembre. La poca afluencia de votantes desde tempranas horas del día hasta la tarde fue documentada por periodistas, reportes ciudadanos en el interior del país e informes de observatorios como el de urnas abiertas. Los trabajadores del Estado y servidores públicos fueron convocados a votar en las primeras horas de la mañana que además fueron movilizados por el FSLN con la orden de votar a favor de los candidatos del partido de gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alexa Zamora y Marcela Guevara de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco aseguraron que los nicaragüenses le cerraron las puertas a la dictadura ante la farsa electoral del 7 de noviembre en una conferencia de prensa desde San José, Costa Rica. Hoy todos y todas las nicaragüenses hemos expresado de una u otra manera nuestro llamado que hicimos en el 2018 que se vaya. La organización opositora también denunció el asedio y persecución de liderazgos opositores y el acoso y hostigamiento contra servidores públicos que no quisieron ser parte del fraude electoral. El Observatorio Independiente de Urnas Abiertas reportó 200 hechos de violencia en los diferentes centros de votación del país durante las primeras horas de las votaciones, incluyendo intimidación por parte de fuerzas paramilitares, detenciones y agresiones a periodistas independientes y la presencia de civiles armados dentro de las juntas receptoras de votos. Los candidatos a la reelección por el FCLN Daniel Ortega y Rosario Murillo se presentaron a mediodía a su centro de votación ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Nicaragua. Luego de ejercer el voto, el candidato impuso una cadena nacional de radio y televisión para defender las votaciones señaladas de ilegítimas, que le garantizan otros cinco años más en el poder y justificó el encarcelamiento y enjuiciamiento de opositores. Allá en Estados Unidos está abierto ese proceso y tanto derecho tienen ellos para abrir procesos contra los terroristas como derecho tenemos los nicaragüenses para abrir procesos contra los terroristas y defender la paz, porque estaban conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones. El obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio Báez, celebró este domingo una misa en la Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., donde se refirió a los fraudulentos comicios en Nicaragua y la difícil situación que viven los nicaragüenses dentro y fuera del país como consecuencia de la crisis sociopolítica. Hoy no es un día de victoria para nadie en Nicaragua. Hoy es un día más del doloroso camino de lágrimas y muertes que ha vivido nuestro país y nuestro pueblo y que ha dejado tantas víctimas inocentes a quienes no podemos ni queremos olvidar. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y Estelí, recordó este domingo a la población nicaragüense el llamado de la Iglesia Católica para este 7 de noviembre de decidir para hacer lo que considere más justo y conveniente para el momento que vive en Nicaragua. Hoy a la Iglesia ha hablado, los obispos hemos dado un mensaje el 21 de octubre. Yo creo que el pueblo de Dios pues ya escuchó a sus pastores, meditó y reflexionó. Otros sacerdotes nicaragüenses dentro y fuera del país se pronunciaron tajantemente en contra del proceso electoral. Ojalá que este día de hoy sea un día grande y marque el principio del fin de tanto sufrimiento para el pueblo de Nicaragua. Y como les dije al inicio, mi dedo y mi conciencia estarán limpios y pidamos al Señor que nos ayude y no a parte de su mano de nuestra querida Nicaragua. Nicaragüenses en el exilio alrededor del mundo se manifestaron este 7 de noviembre en contra de las elecciones generales en Nicaragua, calificadas como una farsa por organizaciones nacionales y expertos nacionales e internacionales. Los nicaragüenses se manifestaron en más de 16 países incluyendo Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, Perú, España, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Alemania, Irlanda y Grecia. Hoy hemos venido a manifestarlo para que el mundo entero sepa que en Nicaragua esas no son elecciones, son votaciones y que hoy le venimos a pedir a todo el mundo entero de que no reconozcan esas elecciones. Las organizaciones de nicaragüenses en el exilio hicieron un llamado a la ciudadanía a no votar como una forma de protesta y continuar ejerciendo presión al régimen para lograr la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y justicia para las víctimas. El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, denunció a través de sus redes sociales la farsa electoral de este domingo en Nicaragua, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan un cuarto periodo consecutivo de gobierno y afirmó que el mundo entero será testigo de la coronación de la dictadura. Las votaciones ocurren con la oposición en la cárcel, solo con la presencia de candidatos afines al oficialismo en la boleta y con la soldadesca en la calle, publicó Solís. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch por las Américas, escribió en su cuenta de Twitter que Ortega asumirá su cuarto mandato consecutivo a fuerza de represión, censura y miedo, por lo que es fundamental redoblar la presión internacional para exigir la liberación de los presos políticos y que se restablezca la democracia en Nicaragua. El líder opositor venezolano Juan Guaidó también se refirió a los comicios generales en Nicaragua en un mensaje difundido este domingo, en el que denunció que Daniel Ortega busca perpetuarse inconstitucionalmente en el poder, con unas elecciones a su medida a las que calificó de fraude, vulnerando la voluntad del pueblo nicaragüense. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.